Acompañan su directora, profesora Celeste Molina y los señores profesores. A continuación, feliz cumpleañositos cariñosos, feliz cumple a quienes educan nuestros niños día a día. Allí están cumpliendo sus 27 años de vida institucional en Jardín de Infantes Número 20, Ositos Cariñosos, Ojo de Agua, Santiago del Estero. Alumnos, papis, docentes, felicitaciones, feliz cumpleaños en este día tan especial que cobra tan caro los sentimientos de esta querida Villa, Ojo de Agua. Los aplausos que no se detengan porque estamos de fiesta esta noche. Agradecemos también a todos nuestros funcionarios municipales que hoy nos acompañan. Llega el momento de recibirlos a ellos. Ellos pertenecen a la educación en la municipalidad, el jardín de Infantes Municipales 295, Las Ardillitas, Ojo de Agua. Ya, ya que el año pasado se ha inaugurado un jardín anexo de barrio municipal para de esta manera poder atender a más niños. Feliz cumpleaños, Ojo de Agua, orgullosos de ser tus hijos. Ahí están los papis, enarbolando la bandera del feliz cumpleaños. Allí están, feliz aniversario, Sanita Verde, Sala Verde, turno tarde. Sala Roja, cuatro años, turno mañana. Este es el jardín de Infantes Municipales, Las Ardillitas 295, que pertenece a la municipalidad y la ciudad. Sala 3, 4 y 5, Jardín Municipal, anexo, barrio municipal. Muchas gracias a las Eneos, a los papis. Vamos, Nico. Y a continuación, vamos a dar los respectivos banderas de ceremonia, acompañadas por sus docentes. Muchas gracias, señor Carina, gracias por acompañarnos. Escuela 367, su esposo. Juanchi Carrizo, muchas gracias. Gracias. A la Escuela Los Chañares, 531. A la Escuela Sánchez, Escuela 655 de Amoladeras. Muchísimas, pero muchísimas, gracias por acompañarnos. Escuela del Kilómetro 49. Y hoy nos acompañan y nos honran con su presencia. Directora Nora López, muchas gracias. Escuela número 111, Juana Manso. A cargo del profesor de enseñanza primaria, Pablo Villano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Allí está todo el personal de la Escuela. Escuela 740 del Cajón, Departamento Ojo de Agua. Los aplausos, bien, pero bien fuerte. Gracias, profesora. Mendoza Sandra. Escuela número 792 de Baez. Allí está, señora María de Los Ángeles. Escuela 819 de Amimán. Gracias, Flor. Escuela 922, Josefa Isabel Baez, Departamento Baez. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mirna, muchas gracias. Escuela 945, Buena. Su señor Patricia Iturres. Escuela 949 de Kilómetro 88. Escuela de la localidad de Chacras Norte, que hoy nos acompañan también. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Escuela 1033, Puerta de los Ríos. Departamento Ojo de Agua, por acompañar arriba el escenario de concejales, directores, al Instituto de Formación Docente número 10. Gracias, profesor. Por acompañarnos, muchas gracias a todos los alumnados ahí del Instituto de Formación Docente número 10. Que hoy nos acompañan a nuestra legendaria y centenaria Escuela 772, Leopoldo Lugones. Vamos a convocar, mientras pasa la Escuela 772, a la señora Secretaria de Economía, a la Profe, a Adriana Parlante, Orlando, Marcelo, Edgar, a nuestros funcionarios, por favor, a subir al escenario a acompañar al intendente. Allí está, Escuela 772, de nuestra querida ciudad de Villa Ojo de Agua. Vamos a hacer un paréntesis allí, para invitar y convocar a nuestros funcionarios. Agradecemos.